Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre divias Cada día quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar Tanta tristeza, que siempre deja, ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuánto me duele, la vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías No ha sido fácil para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por conciencia día tras día Fabricando fantasías Alíviame este dolor, Dios mío que no se me quita Y dice Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar Perderte Estuve con otra Queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa Era tan hermosa, perfecta y buena amante Que no dudé un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando Respirando el mismo aire Quiero llenado a este vacío Sin tirar Te quiso olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Y yo nunca voy a poder olvidarte Porque tú sabes que tú vives en mi corazón Aún no sé por qué Te fuiste de mi lado Aún lloro tu partida Como un niño abandonado Han sido noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más Que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amaneceré de nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Y es que yo te llevo Grabada en mi ser Cheva, lleva, lleva, ya Oh, oh, oh Cheva, lleva, ya Cheva, lleva, ya Oh, oh, oh Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Yo te quise Yo te quise Yo te quise Pero yo te quise Yo te quise Olvidar Y tus besos Pero yo te quise Pero yo te quise Yo te quise Olvidar Y tus besos Borrar Te quise Olvidar Para todos los que están en casa Nunca pierdas la esperanza Mente positiva Dice Aunque en la vida a veces te estresa Y se te pone mala en la cabeza Mente positiva Mente positiva Díselo Aunque la vida a veces te estresa Y se te pone mala en la cabeza Mente positiva Mente positiva No, 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 no Traugo Sé que andas por ahí Con tus problemas acuestas Siempre te olvidas De vivir Luchas con el día a día No encuentras salido Sientes que no puedes Aférrate a la esperanza Piensa diferente Mente positiva Mente positiva Mente positiva Para que todo te salga bien Y verás Que eso sí Como se abren los caminos Tu mundo don giro Serás feliz Dispierta cada mañana La sonrisa en la cara Alegre Valiente Aferrate a la esperanza Piensa diferente Mente positiva Mente positiva Mente positiva Para que todo te salga bien Mira Para todos los que estén en casa Nunca pierdan la esperanza Esto es mente positiva Esto es pa'lante y pa'arriba Aunque la vida a veces te estresa Y se te pone mal a la cabeza Mente positiva Mente positiva Si necesitas hablar dime amigo Quiero que sepas que cuentas conmigo Todo mi amor Si me lo pides Y aquí estoy Todo te lo doy Aunque la vida a veces te estresa Aquí estoy Y se te pone mal a la cabeza Mente positiva Mente positiva Sigue avanzando Sigue avanzando Que todo fa'l bien Todo está en tu mente Sé paciente Y olvídate de la gente Seguro Aunque la vida a veces te estresa Y se te pone mal a la cabeza Mente positiva Ay no te me rinda mi hermano Métele el pecho a la vida Controla tu situación Porque a partir de hoy Sigue avanzando Y pa'lante y pa'arriba Ey ahora viene lo que tú querías Sigue avanzando Y pa'lante y pa'arriba Lo que estabas esperando Felicidad en tu día Sigue avanzando Y pa'lante y pa'arriba Y esto es trabuco mamá Y lo demás es bobería Sigue avanzando Y repito Y esto es trabuco mamá Y lo demás es bobería Que tú pa'lante y pa'arriba Tú sabes que esto es pa'lante Y esto es pa'arriba Siempre Que tú pa'lante y pa'arriba Oye y vamos allá Trabuco en la casa Y mira como dice Que todo esté mal Todo esté mal Voy a seguir celebrando Voy a seguir celebrando Viviendo Viviendo Gozando Gozando Que aunque todo esté mal Tú sabes Voy a seguir celebrando A mi manera Viviendo Gozando Vamos allá Que aunque todo esté mal ¿Qué dice? Voy a seguir celebrando Ay con los míos Viviendo Viviendo Gozando Ay gozando Viviendo Con mi trabuco Gozando Vamos allá Viviendo Viviendo Te está cantando Rubén Gozando Dice Viviendo Ahí Gozando Gozando Viviendo Gozando Pa' eso estoy trabajando Así quiero vivir mi vida Siempre duro Siempre arriba La gente te habla La gente te diga Vente positiva Tú sigue pa'lante Tú sigue pa'lante Tú sigue pa'arriba Vente positiva Lo importante es tener la fuerza Sigue Mantén tu fe Vente positiva Este año viene bueno Este año está muy bien Vente positiva Pregunta la María Susana Vente positiva Llevo el trabuco lo mejor de la Habana Vente positiva Tú sabes Lo mejor de la Habana Lo métale de cariño Vente positiva Sí Vente positiva Vamos allá Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y aunque la cosa se ponga fea Dale mami trabuquea Dale mami trabuquea Mamá Dale mami trabuquea Mira la batea Cómo se menea Dale mami trabuquea Ay, pichea que trajo con la batea Mamá Dale mami trabuquea Repito Mi chea que trajo con la batea Mamá Dale mami trabuquea Siempre Un saludo pa' mi gente Dale mami trabuquea Vente positiva Música 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 Con tu risa aprendí a sonreír Encontré una nueva forma de sentir Los momentos que he pasado junto a ti Imposibles de olvidar gracias a ti Amiga mía, oh, 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 amiga mía Me enseñaste a ver la vida de otra forma A cantar y a no llorar por lo pasado Recibí de ti lo que no habías dado Intentando hacerme siempre muy feliz Amiga mía, amiga mía, oh, 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 amiga mía Amiga mía Dame más de ti Un poco más de ti Anda, ven, amor, recíbeme Te deseo pa' si Y que seas muy feliz en este día, amiga mía Amiga mía Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá Cuántos años han pasado, pero amor como tú lo había encontrado Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá Amiga mía, no sé, contigo me siento preso, como la vi en un papel Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá Mira, esa es la mía, como en la ruleta rusa, por ella juego mi vida Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá El sol se va, pero quedas tú alumbrando mi camino, madre Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá Pero ese cuento mal pensado, que esa es la mía Me enteré que andas hablando y por la calle preguntando Tú bien sabes que es la mía Deja ese cuento mal pensado, que esa es la mía Oye, que andar hablando de las mujeres es acto de cobardía, esa ría Deja ese cuento mal pensado, que esa es la mía Y ella lo que quiere es que le den, que le den, que le den, que le den un consejo y que la ponga al día Deja ese cuento mal pensado, que esa es la mía Ella es romántica, sin reparar en formas tales, ella me aprieta en su pancho y yo le doy mi melodía Deja ese cuento mal pensado, que esa es la mía Y ella lo que quiere es que le den, que le den, que le den un consejo y que la ponga al día Mami, comunícate que yo quiero hablar contigo Te busco por Facebook, por Twitter y por Imo Mami, conéctate conmigo Conéctate Te escribo por Internet Conéctate Mándo pronto una respuesta Conéctate Vamos, pública, nene Conéctate Que yo sé que ya estás puesta Conéctate Vamos, baja el Messenger Conéctate Si quieres hablar conmigo Conéctate Y si no me puedes ver Conéctate Pero mi hijita, descargue el mimo Conéctate Pa' tu prima, pa' tu primo Conéctate 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 Todos los hombres que tengan a su niña agarrada de la mano, oye Y no la sueltes de la mano Que te la llevan hermano, por eso Si la vas por el balón Cuidado Si tu la ves Jesús María Cuidado Si tu la ves Marianao Cuidado Que esa es la mía Cuidado Si tu la ves por Carraguao Cuidado Si te la encuentro en Buenavista Cuidado Y esa niña es mía Cuidado Que esa es la mía Cuidado 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 Que esa es la mía Cuidado Cuidado Conoce a nada Cuidado 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 La vida mía si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento Y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento y no lo logro Yo no sé que tú me llamas Yo no sé que tú me llamas Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera Dame tu truquito Dame tu truquito tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito tu secretico Me tienes enamorado Cuando me tienes enredados Cuando tú me tienes enredados Te bailan tus he棒os Dame tu truquito tu secretico Háblame médico Cómo está la cosa mi hijito Dame tu truquito tu secretico Lararai Laray Larito Dame tu truquito tu secretico Oye si te gusto repíteme este jorito Dime qué es lo que tú quieres Quiere que te diga tu enamorado que me tienes Dime qué es lo que tú quieres Si no pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime qué es lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se quiere Dime qué es lo que tú quieres Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan Se mantienen en su tinta con un pón de cariño Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa Con sus gorras de Big Papi y con sus tenis de Jordán A las dos de la mañana, en el medio del jaleo Amaración de jipeta, un billete de quinientos y un deseo Salve un individuo, lleva hasta oscuro Con un miente de oro puro Aquí llamo por apodo el rey del mar El rey del mar El rey del mar El rey del mar Te quita y no se me supo que solo quiero coroarme feliz Pari, pari, llámenle muchachos, pira por su boca, cóbremelo a mí Saca la bocina, peina en las esquinas, dale para abajo y vuelvan a subir Pari, pari, díganlo muchachos y que son un mambo que no tenga fin Un pastor predica en las calles Juan Precio 16 es su anero Todo el que reciba las gracias Entra de cabeza pa'l cielo Los muchachos en el drink del barrio nunca se rompen Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho Y se mueven con sus iPhone de una mesa pa' otra Y se tiran por el WhatsApp, no me gusta la cosa A las cinco de mañana En el medio del jaleo Aparece una llipeta Y se arma de repente un juvidero Siga por los aires Ráfagas de humo Con un cliente de oro puro Y se lleva de todo el arco al rey del mar Mambo 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 Rey del mambo 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 Tanky, tanky, yo te lo decía No me daba buena onda, lo infeliz Pari, pari, dicen los muchachos Que sigan la fiesta, que él no era de aquí Ponga la robera, salte y de vuelta Es que la vida cobra como de jeliz Tanky, tanky, que no para el mambo Dicen los muchachos que está en el drink Un pastor predica en la calle El amor que todo lo muere El que tenga oídos que oigas Este mambo que Cristo viene Ey, 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 ey Ey